Buenos días, profe. Buenos días, Jenny. Bendiciones a todos. Bendiciones. ¿Cómo estamos? Jenny. Algo mala, profe, pero bien. Qué bueno. Me alegro que al menos esté bien. Espero que se mejore. Gracias, profe. ¿Usted cómo está? Como le diré, algo triste, pero gracias a Dios, bien. Hay que seguir adelante, dijo, aunque no esté mal. Así es, así es. Le dije, perdí a mi papá antes, eso cuesta. Pero, gracias a Dios, estamos bien. Sí, profe, que Dios le siga dando paz y consuelo a usted y su familia. Muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, este, perdón, más que le sale eso, pero es que para que, pues, si de repente ustedes me ven divagando o algo así. Yo sé por qué es. Lo comprendemos, profe. Gracias, gracias. ¿Ya imprimieron la tarea de esta semana? ¿Aló? Bueno, ni siquiera han visto cuál es la tarea de esta semana. No, profe, es todo el lunes. No sé. Profe, pero el primer periodo lo usamos para derecho. Ah, es cierto, es cierto. Gracias, mamita, por informarme. Es cierto. Entrémosle, aguante con esto, de derecho. Ya nos querían meter la tarea de contas, profe. Apenas acaban de salir todo, hombre. Pero vos no te acordabas tampoco. Ah, pero, profe, así no. Ah, brother, qué bien que están las, las cuantas ahí listas, mis amigas, para avisarnos porque estamos perdidos. Bueno. Profe, su tarea de derecho vence el viernes o vence ayer. Es que lo que pasa es que a medianoche vi su tarea. ¿Será que se entrega hoy? No, mamita. Miren, pues, no sé. Según yo. A veces, según yo, yo la programé para que les aparezca hoy en la mañana. ¿Ya? Y que la entreguen como siempre el viernes. Pero si de repente aparece que la tienen que entregar hoy, no, es hasta el viernes. ¿Ya? ¿Estamos? Ah, vaya. Hasta el viernes la tienen que entregar. Bueno. Vean, pues, voy a pedirles, por favor, que coloquen su nombre en cualquier espacio que vean. No sé, miren, por ejemplo, donde haya, o sea, que no se los escriba el nombre que les coloque acá. Sino que lo escriban en cualquier, unos, unas tres veces en sus hojas, por favor. ¿Ya? Yo creo que no está compartiendo pantalla. Ah, ya, gracias, mamita, gracias. Como siempre, gracias. Uy, pero cuando dice partido es que partió a otra parte o también se fue con el señor. ¿Qué? Bueno, de todas maneras, está bien. Dios te bendiga. Vamos a ver eso. Dice acá. Oh, qué triste. Bueno, está bien, dígale que entiendo. Ok. Ok. Bueno, eh. ¿Alguien puede leer el primer párrafo, por favor? Yo aprobé. Por favor, gracias. Disculpe. Aquí todos los territorios atraviesan un largo proceso hasta alcanzar esa calidad de estado pleno, que solo será tal en la medida que ese estado haya logrado con éxito todos estos requisitos. Todo esto hace que el estado sea una de las más importantes formas de organización social en el mundo, ya que en cada país y en gran parte de las sociedades se postula la existencia real o ficticia de un estado. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a aclarar muchas cosas. Bien, pues. Como ya les decía, el estado se creó para mantener al pueblo dominado, ya, porque recuerden que el estado aparece en la época esclavista, donde habían amos y esclavos, o sea, esclavistas y esclavos. ¿Y qué eran más, los esclavos o los esclavistas? ¿Qué creen ustedes que habían más? Esclavos. Esclavos. Y entonces, imagínense que se levantaran todos los esclavos, ¿qué pasaría? ¿Quién ganaría, los esclavos o los esclavistas? Los esclavos. Los esclavos. Entonces, necesitaban una herramienta que los mantuviera dominados y crearon el estado. Y crearon las leyes también. Crearon el derecho para que se justificara el hecho de dominar a los esclavos. ¿Ya? Entonces, se mantuvo como el estado de alguna manera también establece un orden. Entonces, el hecho de que haya un orden permite también que haya derechos y obligaciones. O sea, que entre todas las cosas por las que se creó que era más que todo para dominar, también tenía cosas buenas. Al principio eran ciudades-estado. ¿Cómo así que ciudades-estado? Por ejemplo, que dijéramos que Escuintla era una ciudad y un país al mismo tiempo. Por ejemplo, Roma. Roma era una ciudad y era un estado al mismo tiempo. Bueno, ¿quién quiere leer los siguientes dos párrafos? Bueno, Lovida Figueroa. Mamita, ¿me hace el favor de leer esos dos párrafos? Sin embargo, la creación de antes supraestatales como la Unión Europea ha modificado el concepto tradicional de estado. Pues de este, de legal, gran parte de sus competencias esenciales en las superiores instancias europeas, económicas, fiscales, legislativas, defensas y diplomancia. Mandándose así la soberanía original de los estados. Otros grupos sociales que se consideran en actualidad como estados, estados no son tales como, no son, no son tales por tenerla tan hermanas, sus capacidades y funciones en favor de otra forma de organización social. Por ello, es importante conocer los atributos que distingue a un estado de otras instituciones. Ok. Bueno. Permítame que me están despidiendo aquí. Ok. Ok. Vamos a ver. Sin embargo, es la creación de entes supraestatales. Supra significa sobreestatales. Por ejemplo, la Unión Europea, que es una, una, o sea, es la unión de todos los países europeos, de todos los estados europeos. Entonces, estos se llaman sobreestatales o supraestatales, ¿ya? Ha modificado el concepto tradicional de estado. Pues este delega gran parte de sus competencias esenciales en los, en las superiores, superiores instancias europeas, económicas, fiscales, legislativas, defensa y diplomacia. Por ejemplo, uno de los elementos más importantes de un estado es su moneda, por ejemplo. Y Europa utiliza una sola moneda. ¿Ya? Entonces, aquí vemos algo, algo de lo que importa, no concepto de estado, que ya son supraestatales. Otros grupos sociales que se consideran en la actualidad como estados no son tales por tener tan mermadas sus capacidades. O sea que, mermado significa disminuido. Por ejemplo, en el anterior, me salte ahí donde dice, mermándose así la soberanía original de los estados. O sea que ya no, ya no son totalmente soberanos los estados que conforman la comunidad europea, ya, pero siguen siendo estados. Y ahora repitiendo lo que está en la última, en el último párrafo, dice, otros grupos sociales que se consideran en la actualidad como estados no son tales por tener tan mermadas, tan disminuidas sus capacidades. Y funciones en favor de otras formas de organización social. Por ello, es importante conocer los atributos que distinguen a un estado de otras instituciones. Bueno, ahora contestan estas dos preguntas. ¿Qué ha modificado el concepto tradicional de estado? ¿Qué se postula en cada país y en gran parte de las sociedades? Busquen las respuestas, les doy tiempo. Busquen las respuestas, les doy tiempo. Busquen las respuestas, les doy tiempo. Bueno, ya se han escrito, mejor dicho. Profe, la primera es ¿Qué o quién? ¿Qué ha modificado? ¿Qué ha modificado el concepto tradicional de estado? La creación de entes supraestatales, así es. La creación de entes supraestatales. Como la Unión Europea. Coloquen el ejemplo para que ustedes les sepa. Gracias. 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 Ok, yo soy, eh, ¿de acuerdo? Para servirle, para servirle. Gracias. 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 ¿Ya contestaron, jóvenes? Profe, la segunda sería la existencia real o ficticia de un estado. Ajá, amigos, aquí lo acabo de leer, no sé. En el primer párrafo, profe. En cada país y gran parte de las sociedades se postula la existencia real o ficticia de un estado. Sí, correcto. Profe, en la primera pregunta, la respuesta solo es la creación de supraestatales como la Unión Europea. La Unión Europea. Ajá. Hasta ahí. Ok, gracias. Hasta ahí, para servirle. Bueno, pasamos a la otra, ¿verdad? Profe, disculpe, ¿cómo dijo que era la segunda? A ver, ¿cuál sería? A ver, está en la, eh, vamos a ver, está en la primer, en el primer texto. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, a ver. La existencia real o ficticia de un estado. Ajá. Así es, señorita, así es. Bueno, vamos a ver, este. Geraldine Fabiola. Romero Morales. Fabiola, Romero Morales. Comienzo. 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 Quiero a Madrid Morales. Coerenzo. Kindidad. Como, wai Up financiero porifu. mi. Bueno, ya les creí que no respondió vamos a la siguiente Shaley Alvarado, por favor Sí, profe Me hace el favor de leerme los dos primeros subtítulos su definición, por favor Sí, está bien Funcionarios, estables y burocracia es necesario que exista un cuerpo de funcionarios que esté abocado de lleno al funcionamiento administrativo y manejo eficaz de su nación Ahí estamos, detengamos ahí un ratito un ratito, gracias es necesario que hayan trabajadores del Estado ¿Ya? Trabajadores del Estado Entonces, por ejemplo a ver, dígame trabajadores, funcionarios del Estado y burócratas A ver Déjame un ejemplo Muchachos Diputados Los diputados es un ejemplo de funcionarios del Estado Burocracia Los magistrados Los diputados los diputados los jueces los ministros del Estado los alcaldes todos ellos son funcionarios del Estado y los trabajadores y los trabajadores por ejemplo el burócratas son personas que buró es escritorio y gracias al gobierno o sea los que trabajan en las oficinas del Estado son los burócratas ¿Ya? Ok Sigamos pues mamita Alvarado Monopolio fiscal Todo Estado debe poseer el completo control de las rentas impuestos y demás ingresos para su sustento utiliza su burocracia para este fin Muy bien Ahí está utiliza su burocracia para este fin Miren pues solo el Estado tiene derecho de cobrar impuestos en un país nadie más y por ejemplo la SAT los que trabajan en la SAT que digo que trabajan en escritorios que son los encargados de cobrar el impuesto son los que reciben este ingreso y se lo dan al Estado ese es el Monopolio fiscal ¿Ya? Solo ellos pueden cobrar impuestos en este país o en un Estado Vamos a ver Gracias Sheila Amarilis Muñoz Sí Me hace el favor de leerme los primeros dos estos dos incisos pero me lee uno primero y después el otro por favor Bueno Ejército permanente se precisa de una institución armada de lo que proteja ante amenazas extranjeras e internas y se dedique a formar de defensa para aquel Muy bien Miren pues aquí este es uno de los primeros elementos creados por el Estado ¿Por qué les digo que fue creado el Estado? Para dominar al pueblo o esclavos Para ordenar al pueblo para mantener sometido al pueblo originalmente a los esclavos Entonces el ejército permanente es necesario un elemento de fuerza que obligue a los esclavos a estar sometidos y seguir siendo esclavos Entonces también en un país está el ejército y la policía encargados de someter al pueblo porque si no lo desean esos elementos de fuerza tienen que ejecutar la acción pero también supuestamente sirve para proteger la soberanía de cada país ¿Ya? Pero pero por ejemplo por lo que digo supuestamente porque por ejemplo invadir entran por Petén por ejemplo a Petén entran los mexicanos y los beliceños constantemente a saquear y el ejército no está ahí ya que es donde se necesitaría ¿Verdad? Pero eso es más asunto administrativo que el propio ejército pero el ejército fue creado con ese objetivo de someter al pueblo pero también en el proceso de sometimiento también la constitución dice que tiene que proteger a la población ¿Ya? Proteger a la población me imagino que en algún momento podrían hacerlo ¿Verdad? Ahora vamos con el siguiente este monopolio de la fuerza legal monopolio de la fuerza legal todo estado debe desarrollar el uso exclusivo y legítimo de la fuerza para poder asegurar el orden interno es por esto que el poder legislativo crea leyes que son obligatorias cumplimiento y poder judicial las aplica y ejecuta con el uso de la fuerza que es legislativo que es legítimo no tenga pena que es legítimo ¿Qué significa legítimo? que es de ley se justifica la ley para mantener el monopolio de la fuerza legal o sea dice todo estado debe desarrollar el uso exclusivo y legítimo de la fuerza para poder asegurar el orden interno no hay otra forma de mantener un orden independientemente si es para someter bueno definitivamente es para someter al pueblo independientemente si es para aprovecharse del pueblo o para bien del pueblo se necesita una fuerza ya una fuerza que se encargue y eso se legitima ya a través del de la misma ley porque legis cada vez que ustedes oigan la raíz legis significa leyes entonces ellos están en ley ya por eso dice que el poder legislativo crea las leyes legis leyes ya y el poder ejecutivo controla el uso de los mecanismos coactivos coactivo es obligatorios su cumplimiento y poder y poder judicial las aplica y ejecuta con el uso de la fuerza que es legítimo miren pues el el organismo legislativo crea las leyes el organismo judicial juzga y el que hace cumplir las leyes supuestamente es el ejecutivo ya entonces vamos resolviendo las preguntas de acá para que supuestamente existen los funcionarios y la burocracia para que esté abocado de lleno al funcionamiento administrativo y manejo eficaz de su nación así es para eso está para que esté abocado para que esté dedicado de su nación y la burocracia la siguiente pregunta dice ¿cómo se llama el atributo del Estado que debe poseer el completo control de las rentas, impuestos y demás ingresos para su sustento? monopolio fiscal monopolio fiscal monopolio fiscal ¿en qué consiste? toca las cinco las cinco ¿para qué existe un ejército permanente en un Estado? para que proteja al Estado ante amenazas extranjeras e internas y formar defensas así es mamita, así es ¿cuándo puedo encontrar la respuesta número cuatro? a ver, lee yo sé que lo vas a encontrar léelo, léelo, léelo mira que dice pero está ahí mismo donde usted tiene el ajá, ahí está, ahí está ok decime dónde ¿ya lo encontraste? no, profeta aquí está, mira monopolio fiscal ajá así es bueno este ¿cuál toca a las seis? ¿en qué consiste? el monopolio de la fuerza legal como dijo la señorita bueno bueno, en este caso sería todo Estado debe desarrollar el uso exclusivo y legítimo de la fuerza para poder asegurar el orden interno hasta ahí profe, se pone en desarrollar el uso exclusivo y legítimo de la fuerza para poder asegurar el orden interno hasta ahí muy bien así bueno bueno vamos a ver pues voy a leer yo elementos del Estado el Estado se compone de cuatro elementos fundamentales población territorio gobierno y conjunto de leyes y normas ya este es un solo concepto conjunto de leyes y normas comento ustedes van a encontrar que son tres población territorio gobierno pero aquí han agregado esta cuarta que es conjunto de leyes y normas enseguida explicamos en qué consiste cada uno de ellos población es el conjunto de personas hombres y mujeres que viven en un territorio determinado las personas pueden ser nacionales o extranjeras las nacionales son reconocidas como ciudadanos o ciudadanas y pueden participar en la vida política del país miren pues voy a leer y explicar todo y después contestan ustedes ya bueno población es el grupo de personas que viven en un territorio determinado y bajo un mismo gobierno ya pueden ser la mayoría obviamente nacionales y un tanto y más pequeño el grupo las extranjeras los nacionales son reconocidos como ciudadanos o ciudadanas y pueden participar en la vida política del país solo los que son ciudadanos pueden participar en la vida política pueden ser habitantes más no ciudadanos la población es la pluralidad de seres humanos que puede ser contada cada 10 años se lleva a cabo en nuestro país un censo de población que permite saber cuántos guatemaltecos y extranjeros somos qué edad tenemos a qué sexo pertenemos y muchos otros datos relativos a características sociales económicas y culturales ya o sea eso se le llama demografía estudios demográficos ya si usted puede anotarlo en alguna parte puede decir que el censo lo que evalúa lo que investiga son datos demográficos el organismo encargado de registrar sistematizar y difundir esta información es el instituto nacional de estadística INE ya la nación es un conjunto de personas que ha reunido a través de la historia una serie de elementos que los une y otorga características particulares o sea que nosotros como nación tenemos características particulares costumbres ya una etnografía o una raza común etcétera bueno voy con el territorio es el espacio geográfico en que se desarrolla la población de un estado toda población requiere de un terreno para vivir desplazarse realizar actividades de subsistencia etcétera el territorio guarda riquezas relevantes para el desarrollo de la población que habita en él el territorio físico de la república república de Guatemala es se encuentra localizado en la parte norte del ismo centroamericano entre los paralelos tres trece grados cuarenta y cuatro segundos vamos a ver si creo que son segundos no me acuerdo si son segundos o son horas vamos a ver no recuerdo pero bueno son trece grados y dieciocho grados latitud norte y entre los meridianos ochenta y siete y noventa y dos longitud oeste está delimitado así al norte y oeste con la república de México al sur con el océano pacífico y al este con el océano atlántico y la república de Belice Honduras y El Salvador la superficie total del territorio de Guatemala es de ciento ocho mil ochocientos ochenta y nueve kilómetros cuadrados el territorio de un estado está comprendido por cuatro tipos de espacios terrestre aéreo marítimo y jurídico cuando hablamos de territorio terrestre pues es el que está en la tierra todo Guatemala que nosotros podemos pisar terreno es el espacio terrestre el aéreo pues obviamente la parte superior en donde pasan los aviones en la verdad ese espacio es aéreo y pertenencia a Guatemala no puede cualquiera entrar solo porque sí hablo legalmente pues obviamente entran sin permiso pero legalmente no pueden pasar por el territorio aéreo guatemalteco marítimo que corresponde a millas náuticas después de la costa que le pertenecen a cada país ya Guatemala tiene un territorio de millas náuticas más adentro después de la costa y jurídico que no necesariamente corresponde al territorio o sea no que esté cerca puede estar lejos pero tiene derecho jurídico sobre él por ejemplo Inglaterra tenía derecho jurídico sobre sobre Belice y sobre las Islas Malvinas no por derecho sino porque de hecho porque ellos invadieron esos lugares pero tenían derecho jurídico ante algunas naciones por ejemplo Estados Unidos tiene derecho jurídico sobre por ejemplo las Islas de Hawái eso ya tiene derecho jurídico en parte sobre Puerto Rico ya ahora el espacio terrestre comprende el suelo subsuelo lecho de mar y el subsuelo del mar territorial el suelo constituye el territorio firme del estado encerrado dentro de sus límites o fronteras el subsuelo abarca del suelo hacia el centro de la tierra además el espacio terrestre comprende a islas y aguas nacionales e internas ¿ya? ¿a qué se le llama territorio? a ver jóvenes ¿a qué se le llama territorio? todavía hay más que leer ¿verdad? ya no nos queda tiempo ¿ustedes están ahí? sí yo pensé que como desaparecieron las imágenes bueno vamos a tener que utilizar parte de otro periodo para complementar este ¿estamos? ok ahorita mínimo van a contestar las 7 8 y 9 para el próximo día ya este porque ya leímos de dónde salen las respuestas de esas preguntas entonces ¿cuándo vuelvo a tener con ustedes? mañana 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 entonces mañana lo primero que me van a decir porque yo voy a pensar que vamos con contas entonces también dice el profe tenemos que terminar lo derecho ¿ya? desde nos toca la 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 10 desde la 10 ¿estamos? buena profe bueno bendiciones se les quiere mucho Dios les bendiga hoy mañana y siempre bendiciones profe también lo queremos gracias muchas gracias muchas gracias bendiciones gracias 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 Gracias.